La palabra, Congresista Curro, por alusión. Gracias, Presidente. Estamos aquí, presentes, en el Congreso de la República. Gracias al voto de confianza, al voto de conciencia de la población. Y aquí no hemos claudicado nuestra conciencia, nuestra convicción, nuestros principios, tal como lo hemos prometido a la población. Nosotros no tenemos rabo de paja, ni cargamos mochila de corrupción. De haberlo hecho, nuestro trabajo fiscalizando a las autoridades municipales corruptas de los municipios, eso han hecho un complot para denunciarnos utilizando los medios de comunicación. Estamos aquí, con la conciencia bien limpia, con el frente bien en alto. Muchas gracias. Tiene la palabra el Congresista Jorge Castro. Buenas tardes, señor Presidente y colegas congresistas. Aquí nosotros creo que no tenemos mucho que estar dilatando sobre este tema. La inmunidad parlamentaria es absolutamente necesaria. Solo, es innecesaria para los que no hacen nada dentro del Congreso. Y hay algunos pues que simplemente han estado blindando a lo atoleo permanentemente. Y siempre vinculándose con los grupos de poder económico del país, con palacio de gobierno, y reciben dádivas, prevedendas, negociados, ¿qué cosa más recibirán? Por eso no les interesa la inmunidad pues. Pero lo que nosotros sí, señor, asumimos, nosotros les indicamos que es absolutamente necesaria. Porque tenemos dos exalcaldes que hemos investigado y fueron a la cárcel. Un exgobernador que también ha entrado a la cárcel y que ahora nuevamente lo soltaron y nuevamente está procesado. Señor Jiménez, el día de hoy, por ejemplo. Y esos son los que nos arman toda esta patraña de mentiras y que aquí en el Congreso encuentra sus micrófonos abiertos dentro de determinado sector de la prensa nacional también. También, señores, y encuentra sus cajas de resonancia en el propio Congreso de la República. En algunas comisiones de ética, en las comisiones también de acusaciones constitucionales, señor. Y nos sometemos a cada una de las investigaciones. Y en la propia Fiscalía. Aquí estamos pensando, señores, que hay independencia de poderes. ¿Cuándo quién digita el Ejecutivo no está metido en el Ministerio Público? A ver que no digan que no. Dicen que no, que es independiente. ¡Falso, señores! Si fuera así, ¿por qué no se le investigaba a Pablo Sánchez? ¿Aquí no lo han vindeado también a Pablo Sánchez? Por eso que nosotros hemos indicado que lo investiguen a Charly. Pero tú te has supuesto, pues, a la investigación conjuntamente con un montón de congresistas acá que lo investiguen a Pablo Sánchez. Cuando Pablo Sánchez, justamente en el Ministerio Público, se fue todo luego campante y sonante. Señores, y todavía se despidió. Adiós, adiós Sánchez. Gracias, Sánchez. Y nosotros no queremos ver nada de eso. Para quienes sí levantamos la bandera de la transparencia, de la lucha contra la corrupción. Claro, muy claro, señores. Necesitamos ninguna unidad parlamentaria, por eso hemos perseguido permanentemente. Se nos amenaza en cada uno de los lugares donde visitamos. Porque siempre tienen gente metida ahí, mucha gente interesada. A ver qué nos diga en el caso Lava Jato. Que nos diga el señor Costa, pues, ¿qué? ¿Aquí blindada él debe saber? Se hace sordo, ciego, mudo, el que no entiende. ¿Cómo quieren amarrar las cosas en el país? ¿Creen que somos tontos? Recién hemos nacido ayer. Por favor, señor. Yo quiero llegar a lo siguiente. El desprestigio del Congreso dice, ¿por qué se da el desprestigio en el Congreso? Somos desprestigiados. Porque hay una actitud mediática. El Poder Ejecutivo, vinculado con, lógicamente, con algunos medios de prensa. Y también aquí al interior, los propios congresistas que no investigan. Que no fiscalizan a nadie. Hay muchos de ellos. Y es fácil, pues, lógicamente, como tengo... Aquí hablan todavía de que no hay que tocar a la familia. Sin embargo, vean ustedes, señores. Hemos sido investigados. Hasta mis hijos. Y les digo que abran todas las cuentas bancarias. Y que vayan a visitarlos. Aquí están los señores de prensa. Les mostramos todo lo que tenemos. Y cada una de las cuentas bancarias de todos nuestros familiares, señores. Pero esa es la persecución política, señores. Y lamentablemente está haciendo mal uso el señor Vizcarra de cada una de estas cosas. El gran responsable de cada una de estas cosas. Porque se quiere allá, se metió con el Poder Judicial también. Con el Tribunal Constitucional, con todo. Quiere manejarlo todo. Y aquí, lógicamente, tiene sus títeres también, pues, señor. Pero que no tenemos alma de esclavo. Tenemos que levantar la voz en cualquier lugar y en cualquier momento. No le tenemos ningún tipo de temor a Vizcarra porque nos conoce perfectamente, señor. Yo quiero terminar en lo siguiente, señor. Para que se den cuenta cómo es la independencia de poderes en nuestro país. Es que es hasta para reírse. Y aquí hay que terminar preguntándole lo siguiente. Hay una... Aquí no estamos evaluando si es justa o injusta de una u otra manera. La fiscalización que está haciendo, o mejor dicho, el fiscal Juan Manuel Millones. Que está haciendo en algún lugar del país. Pero lo que es grave es que aquí nosotros nunca hemos tenido suerte en los procesos de investigación que hemos desarrollado. Nunca nos ayudaron ni los fiscales, ni en el caso de Lava Jato. Y ahí lo tenemos muy claro quién es quién en cada una de los... Continúe. Hemos tenido muy claro en cada una de las investigaciones a nivel de las alcaldías provinciales del caso de Tacna y también del gobierno regional de Tacna, señor. Pero aquí también... Por eso decíamos, al margen de la investigación que pueda realizarse, lo que sí tan rozagante, tan rozada, es esta independencia de poderes que el señor Juan Manuel Millones, que nunca a nosotros nos ha visitado un solo fiscal. Aquí el señor Lino Costa, el día 5 de febrero, está registrado aquí en el Congreso. El propio fiscal ha venido aquí. Está registrado. Salvo que hayan hecho pues una trafa aquí en el Congreso también, no sé. Pues no creo. Aquí está registrado Juan Manuel Millones. Y es el que tiene que dar las explicaciones, señor Costa. No tengo por qué, estoy simplemente leyendo una verdad. Este señor, este fiscal, ha venido a la oficina del señor Costa. ¿Cuáles serán las recomendaciones que haya tenido el día 5 de febrero del 2019 a las 13.40? A recibir instrucciones, a recibir algo. Yo les digo una cosa. ¿Por qué me extraña, señores? Porque nosotros tenemos más de 25... Continúen, continúen. Nunca hemos solicitado, ni menos hemos ido a ejercer algún tráfico de influencias ante ningún fiscal. No tenemos por qué agachar la cabeza frente a nadie, señores. Pero aquí, yo no sé por qué tienen que venir los fiscales. Y uno que no tiene nada que ver, ojalá que el señor Lino Costa le damos el derecho que él, como siempre, se excusa. Y se trata de excusar bien, pero una cosa es que la gente le queda. Y ojo, aquí el país nos está viendo. Y sabe quién es quién en cada uno de estos lugares, en cada uno de estos momentos, señor presidente. Tiene todo el derecho de decir lo que desee, pero aquí el dato es concluyente. Nosotros no podemos hacer tráfico de influencias de ninguna naturaleza en favor o en contra de alguien. Y los procesos de investigación que nosotros estamos, que estamos facultados, los tenemos que llevar nosotros totalmente de manera sin dejarnos sorprender por ninguna de las personas. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Armando Villanueva. Gracias, señor presidente. Este, sin duda, es un momento de claras definiciones en el Estado. Deberíamos estar tratando otros temas, no hay duda. El país se desangra en pedidos y demandas prioritarias para nuestros pueblos. Lo hace el Sur, lo hace el Oriente, lo hace el Centro, lo hace el país entero. Sin embargo, estamos en este debate en el que tenemos que reiterarnos y reafirmarnos en la necesidad de preservar el Estado de Derecho Constitucional y Democrático por el que nos hemos comprometido desde los inicios de la República. Por ello, cuando tratamos un tema tan importante como el de la institucionalidad, que representa la inmunidad parlamentaria, no podemos sino también tener que referirnos a lo que nos dice la historia. Sobre todo en momentos como los que vivimos, en los que un poder pretende ser hegemónico y en uso de esa hegemonía interferir en los otros poderes. No tengo que abundar en lo que ya hemos reflexionado durante todo este tiempo de debate. Pero no solamente eso. También tenemos que reafirmarnos en el rol que debe jugar en ese Estado de Derecho Constitucional y Democrático un Parlamento como el nuestro. Preservando fundamentalmente sus fueros. Y para ello, nada mejor que acudir a las propias referencias que la historia nos dice. La inmunidad es una institución que se preserva para el caso de nuestro propio Estado de Derecho y nuestra República desde los inicios mismos de nuestra República. Inclusive desde los estadías previos a la República. Me refiero propiamente a la Constitución de Cádiz, que también involucraba la participación de Perú. En la que desde entonces ya se preservaba esta institucionalidad. Porque como puede deducirse de la revisión de la historia de los referentes, referentes constitucionales desde entonces, esta Constitución, por ejemplo, la Constitución de Cádiz del 812, que decía para los efectos de nuestras referencias, que efectivamente se preservaba la inviolabilidad de las opiniones y que los representantes ante esta, los representantes del pueblo, no tenían la característica de la preservación de la inviolabilidad. Las constituciones posteriores, lo mismo. La de 1823, cuando dice en su artículo 57, los diputados son inviolables por sus opiniones y que además podrán ser reconvenidos ante la ley por las que hubieren manifestado en el tiempo del desempeño de su comisión. Esta misma Constitución, ya refiere en las acusaciones constitucionales criminales contra los diputados, no entenderá otro juzgado ni tribunal que el del Congreso. Y así la evolución propia de las constituciones del país, respecto de esta institucionalidad, refieren similares propósitos. Así, la Constitución de 1826, en su artículo 23, dice, ningún individuo de cuerpo legislativo podrá ser preso durante su diputación. La del 828, mientras duren, en su artículo 43, mientras duren las sesiones del Congreso, no podrán los diputados y senadores ser demandados civilmente ni ejecutados por deudas. Inclusive, dice, de una protección civil, no solamente penal. La Constitución es del 34, del 37, refieren similares preservaciones para el ejercicio de la representación. La Constitución del 39, dice, los diputados y senadores son representantes de la Nación. Los diputados y senadores no pueden ser acusados o presos desde el día de su elección hasta tres meses después de concluidas las sesiones de representación. Pero es más, incurre una suerte de protección civil cuando dice, ningún individuo del cuerpo legislativo podrá ser demandado civilmente ni ejecutado por deudas. La Constitución del 60, los senadores y diputados no pueden ser acusados ni presos sin previa autorización del Congreso. Lo dice en su artículo 56 y en su receso inclusive. La que más se acerca en este proceso de evolución, de definición de esta institucionalidad que venimos discutiendo como es el de la inmunidad, es la que se describe en la Constitución del 79. cuando en el artículo 176 habla de que los senadores y diputados representan a la Nación, no están sujetos a mandato imperativo, no son responsables ante autoridad ni tribunal algunos por los votos u opiniones que emiten en el ejercicio de sus funciones. No pueden ser procesados sin previa autorización de la Cámara a la que pertenecen o de la Comisión Permanente. Este articulado ha permitido describir un proceso... Continúe. ...un proceso de evolución que se manifiesta en la propia descripción de el artículo 93 y 16 de la actual Constitución vigente que en ciernes no hacen sino reiterar la necesidad de proteger de proteger la función congresal, la función que cumplimos los congresistas en la representación de la Nación, de los intereses del país en el cumplimiento de las funciones de control, de fiscalización e inclusive de legislación a los que estamos comprometidos. Por ello, en ese ejercicio, nosotros y en el deseo de poder contribuir hemos presentado el proyecto 4475, señora Presidenta de la Comisión de Constitución que solicito a usted pueda ser acumulado, porque como se ha dicho bien de lo que se trata es de permitir la evolución progresiva de las definiciones constitucionales en la defensa y preservación del... ...para el ejercicio pleno del control, la fiscalización y la legislación a la que estamos comprometidos. Más aún, en un momento tan difícil para el país en el que la economía está paralizada, las demandas nacionales están postergadas frente a un Ejecutivo insensible, en muchos casos ineficiente que ha permitido se dar un paso adelante, inclusive en un acto de malinterpretación de las propias competencias que tiene cuando se le exige a este Congreso para las reformas constitucionales para las cuales no tiene facultades inclusive haciendo cuestión de confianza. Por ello, señor Presidente, este articulado previsto en el proyecto 4475 prevé la posibilidad efectivamente de que en el respeto de la separación de poderes independencia de poderes que debe caracterizar el Estado Constitucional de Derecho Democrático que construimos desde inicios de la República se prevé a la posibilidad de acortar efectivamente aquellas posibilidades que en algún momento para que concluya o han confundido inmunidad con impunidad. En el artículo 92, por eso nos hemos permitido proponer que el Congreso de la República en el plazo de 10 días, resuelva las solicitudes de levantamiento e inmunidad presentadas por la Corte Suprema para los casos de sentencia firme, vencido dicho plazo y sin mediar pronunciamiento, la Corte Suprema debería dar por aprobada su solicitud. Entre otras propuestas, hemos manifestado también que la prerrogativa no debe proteger a los congresistas por hechos ocurridos investigados o procesos anteriores a su elección los que continuarán con su respectivo trámite conforme a ley sin necesidad de previa autorización del Congreso y solamente dándole cuenta. La prerrogativa de no ser preso no protege a los congresistas por las órdenes de detención emitidas dentro de las investigaciones, procesos anteriores a su elección. Estos, entre otros, han sido las propuestas que podrían permitir una mejora en la definición propia de la inmunidad parlamentaria como una institucionalidad tradicional pero que al mismo tiempo debe corresponderse con la independencia de los poderes, con la separación de poderes que debe fortalecer el sistema político democrático que pretendemos todos construir. A ver, usted concluida, por favor. Solo reiterándome el pedido a la Presidenta de la Comisión para que pueda acoger y acumular el proyecto 4475 al que hago referencia. Gracias. Tiene la palabra el Congreso de Carlos Tuvino. Muchas gracias, señor Presidente. Un saludo a los colegas. Señor Presidente, todos los que estamos acá en este Congreso de la República hemos sido elegidos por el pueblo, señor Presidente. Y eso es importantísimo porque el poder acá en el Congreso emana de la población. Entonces, ¿qué nos viene a decir el Poder Ejecutivo? Nos viene a decir que la inmunidad parlamentaria debe ser levantada por la Corte Suprema. Con todo el respeto que se merecen a los magistrados de la Corte Suprema no tienen el poder emanado del pueblo. Nosotros sí. Entonces, es un tema muy importante a tener en consideración porque acá lo que prima es que cada uno de los congresistas que están en este Congreso de la República son congresistas de la Nación y lógicamente tienen inmunidad parlamentaria. Y esa inmunidad debe ser levantada por este Congreso de la República. no por quienes ni siquiera tienen el poder emanado del pueblo. Entonces, tiene que haber equilibrio de poderes. Ahora, en todo este proceso de levantamiento de inmunidad parlamentaria ¿qué cosa debemos tener en consideración? De que la Corte Suprema por supuesto que tiene bastante poder para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de cualquier congresista. porque lógicamente en todos los levantamientos de inmunidad que se han realizado desde el 2016 a la fecha cuando ha habido una sentencia firme señor Presidente inmediatamente se ha levantado la inmunidad parlamentaria. Entonces acá quien tiene el poder para que se levante la inmunidad parlamentaria que al final lo hace este Congreso es la Corte Suprema. porque la Corte Suprema puede dar esas sentencias firmes que se requieren en un momento determinado pero si la Corte Suprema se va a demorar meses de meses para una sentencia que viene en primera instancia convertirla en sentencia firme entonces ¿por qué nadie habla de eso? ¿por qué todos apuntan acá al Congreso? porque y en ese sentido es una reflexión muy importante nosotros no estamos para brindar a nadie nosotros no estamos para cuidar de las espaldas a nadie y eso que quede claro ahora con relación a los congresistas que pudieran llegar acá al Congreso que vienen arrastrando un proceso anterior acá lo más importante de tener en consideración es que se pueden hacer cambios y yo propongo uno señor Presidente porque nosotros no estamos para brindar a nadie acá quisiera que se incluyera en el artículo 93 que estamos haciendo las modificaciones correspondientes a la Constitución Política del Perú un párrafo que diga lo siguiente señor Presidente la inmunidad parlamentaria no suspende ni paraliza los procesos penales contra un congresista iniciado con anterioridad a su candidatura la ejecución de la sentencia firme emitida en estos procesos será dispuesta por la Corte Suprema sin autorización del Congreso de la República entonces ¿quién es el que tiene el poder para hacer este levantamiento de la inmunidad con esta redacción de forma indirecta? la Corte Suprema señor Presidente pero la Corte Suprema es lo que le corresponde entonces acá lo que tenemos que exigir señor Presidente es que cuando se está trabajando o se está en un proceso judicial que la Corte Suprema haga su chamba es decir que estos procesos no demoren pues meses y meses para llegar a una sentencia firme entonces esto es equilibrio de poderes eso es lo que corresponde eso es lo justo acá este Congreso no es un Congreso blindador a mí me llama muchísimo la atención cuando escucho congresistas que andan contra su mismo su mismo lugar que los acoge durante cinco años entonces en esto yo creo que merecemos todos una reflexión y yo le solicito a la señora Presidenta de la Comisión de Constitución que incluya ese párrafo en estos cambios constitucionales que estamos haciendo muchas gracias tiene una palabra congresista Miyajiro gracias señor Presidente y mi primera palabra para agradecer a los diferentes señores y damas congresistas que nos han hecho una referencia histórica sobre la institución de la inmunidad pero yo quería además de agradecer esa ilustración o ese recordar del aspecto político constitucional quería traer al recuerdo lo que ha ocurrido en el Perú el primer atentado terrorista sufrido en el Perú fue el 17 de mayo de 1980 ¿qué hicieron? quemaron las ánforas electorales ¿y qué representa una ánfora electoral? representa el derecho ciudadano de coger a su presidente o a sus autoridades durante todo ese tiempo que duró la asonada terrorista siempre hubo la consigna de ese pensamiento Gonzalo que muchos defienden elecciones no guerra popular sí cuando he tenido la oportunidad de entrevistarme con los abogados democráticos esos abogados que defienden precisamente a los terroristas me decían no se preocupe mayor no se preocupe comandante según el grado que tenía porque Sendero Luminoso va a destruir al Estado utilizando su propia constitución y sus propias leyes ¿por qué? porque son dictadas por el capitalismo burgués ¿y cuál era el objetivo de Sendero Luminoso? era conquistar el poder en todo el país ¿para qué? el mismo pensamiento Gonzalo lo dice para instaurar la república popular de nueva democracia república popular de nueva democracia qué bonita palabra la democracia pero cuando lo dice un comunista o cuando lo dice un no comunista tiene un sentido una connotación una denotación totalmente diferente ejemplo Alcanto cuando luego de la segunda guerra mundial Alemania pierde y la parte es que de Alemania es tomada por los comunistas soviéticos toman el poder en 1949 y como se llama esa Alemania la república democrática alemana es decir la parte comunista se llama república democrática alemana la otra parte república federal alemana y ahí construyen el muro de Berlín hasta que después de 40 años en 1990 cae el muro de Berlín la pregunta es ¿por qué el lado cayó? ¿por el lado no comunista o por el lado comunista? fue por el lado comunista que querían los ciudadanos de esa llamada república democrática alemana obtener la libertad y destruyen el muro de Berlín hablamos del año 90 y qué pasa en nuestra región en la república bolivariana de Venezuela hace dos años por un decreto presidencial se cierra el congreso de la república de Venezuela que es llamada la asamblea nacional e instaura otra designada por el poder ejecutivo que es la asamblea nacional constituyente y muchos de los señores congresistas diputados de Venezuela están siendo juzgados porque el dominio del poder ejecutivo sobre el poder judicial en Venezuela está totalmente copado y como se llaman los ministerios en Venezuela se llaman ministerio del poder popular ejemplo acá se llama ministerio de defensa allá se llama ministerio del poder popular de Venezuela y por qué quiero resaltar esta frase poder popular porque en el Perú y sobre todo en estos últimos años con el presidente y Vizcarra el poder emana del pueblo y es un llamado del pueblo y ha hecho sus experimentos como por ejemplo convocar al con convocar al referéndum con una campaña publicitaria porque demuestra que tiene el total dominio de todos los medios de prensa y continúe qué cosa dice en estos comunicados de la prensa un total de prestigio del congreso y cómo está influyendo ahora en esta reforma política porque el señor presidente Vizcarra además de ser presidente de la república también preside la comisión de alto nivel para la reforma política y dentro de esta reforma política está la junta nacional de justicia cuyo examen que se ha hecho público ha sido una total vergüenza para el país hay proyectos de ley con cifras falsas no quiero utilizar la palabra mamarracho pero están exigiendo que un plazo y sujeto a las condiciones impuestas por el poder ejecutivo se apruebe quiero denunciar públicamente que todo esto son preparativos para que nuestro país se convierta en una dictadura una dictadura muy similar a la congresista Melgarejo está pidiendo las interrupciones adelante